margarita y rubí están muy felices están en el parque de primavera un parque que siempre les ha encantado es muy grande y luego es de aquí de lo del terreno que tenemos en tarragona el que tenemos que dejar es el que más hierbecita tiene hemos intentado de hecho dejarle un tiempo lo que se llama barbecho que es para que la tierra se recupere y así ahora antes de marchar al nuevo lugar que hay mucho más verde para comer las vaquitas se fueran adaptando otra vez a la comida natural y no tanto al forraje seco les damos el forraje seco porque no hay hierba suficiente para todos los animales en tarragona sí que labran las nuevas tierras de paz donde se van a trasladar pero no se puede cambiar la alimentación de los rumiantes tan de golpe les podría dar una enfermedad que se llama timpanismo por el cambio de alimentación de gases y todo eso y entonces lo que estamos haciendo ahora es que las estamos metiendo aquí mira qué contentas para que vuelvan a comer hierbecita fresca y sus estómagos se adapten a esta alimentación que luego tendrán cada día y para el resto de su vida bueno pues esta es una parte más del traslado que hay detrás y que no se ve y que para que salga bien es fundamental ir adaptando a los animales a su nueva alimentación bueno pues os contaremos más cositas emocionantes según vamos haciendo los traslados a ella les queda una parte complicada y a nosotras las activistas que cuidamos de ellas y es pasar el saneamiento que nos marca sanidad y el viaje el transporte va a ser uno de los más temidos la verdad pero bueno son pruebas que tenemos que superar para vivir juntas y a salvo en las tierras de paz muchas gracias por estar a nuestro lado que vosotras nos dais la fuerza y las posibilidades para hacer las cosas para los animales cada vez mejor